Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Marlene Chávez de PlanetaXLight.com Ya estamos transmitiendo aquí en vivo desde su lugar favorito, Las Islas Un super grupazo, Marlene, un super grupazo, Juan Carlos Ya desde 1993, más o menos, por ahí piensa la historia de Los Cementales de Nuevo León Así es, bien contento, ¿no? Que todavía ahora, 2016, seguimos trabajando De hecho, ahorita estamos aquí en Chicago, haciendo gira de trabajo y de promoción Y también estamos grabando un disco nuevo, que ya sale, yo creo, unos dos meses más Y muy bien contento de empezar este año trabajando, ¿no? Cuídate que gracias a Dios tuve la fortuna de verlos por allá en Michoacán El 2 de enero en Uruétaro, Michoacán Allá en Uruétaro, estuve en la fiesta de Uruétaro, mucha gente que nos acompañó, que nos invitó A todas las gracias aquí a Chicago, que saludamos allá en Michoacán Y muy bien contento, ¿no? De andar por todos lados trabajando Por cierto, un saludazo a la familia Vieira Que son las fiestas que organizan las fiestas por ahí en Uruétaro La gente lo recibió por allá, me tocó verlos Todo bien al 100 Ayer, muchas gracias a la gente que nos apoyó ahí en la fiesta de Uruétaro A la familia Vieira Y a toda la gente que nos hizo en la habitación Y muy bien contento de estar esta noche aquí en las Islas María de la Julerco A mi compa Edgar García Y pues aquí vamos a estar tocando todos nuestros éxitos un rato, ¿no? Tenemos por allá a Félix, a Marlene Claro que sí, Rolando, aquí nos encontramos con Félix Félix, muy buenas noches Muy buenas noches, muy amable, muchas gracias por invitarnos aquí a su espacio Un saludo a toda la gente que les gusta la música sementales Yo tengo una pregunta para ti, Félix Me parece que los sementales de Nuevo León empezaron a los 17 y 19 años Sí, más o menos Ellos empezaron como un hobby Y gracias a Dios les fue muy bien Que ya lo tuvieron que agarrar como trabajo Y yo entré un poquito después Yo tengo 15 años con la agrupación Y tiene cerca de 22 22 años ya la agrupación Pero aquí estamos echándole todas las ganas Para seguirle deleitando a la gente con toda nuestra música Aquí estamos Marlene Pues la fiesta sigue Hoy en las Islas Hoy es Viernes de Reventón Viernes Norteño Y qué mejor cerrarlo con los meros meros los sementales de Nuevo León Claro que sí, muchas gracias Y esto fue PlanetaXLight.com Después de todas las ganas 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 ¡Gracias!